Tantas cosas, pero alguien que le dio mucho al grupo, al equipo, fue Luis Pérez. Si tú me dices, oye, ¿quién fue el que más contribuyó? Fue como un coreback en el fútbol americano, o como el... Era el entrenador dentro de la cancha, ¿sí? Pepe Treviño fue mi primer entrenador que me tocó, era el director técnico. Y le decían, paraba el juego para corregir cosas, y decían, muchachos, a la hora del juego yo no voy a poder parar el juego. Yo no traigo, ahorita traigo el silbato porque es la práctica, pero en la realidad el árbitro no va a parar el juego. Entonces ustedes tienen que reaccionar y decirle, hey, pégale un grito a tu compañero. Nos están pegando por acá, vivo con esto, vivo con lo otro. Y ese era Luis. Lucho Pérez. Que lo hizo, que ahora lo hacía mucho, Charlie. Y que Lucho Pérez fue un proyecto, ¿no? O sea, no lo trajeron como un jugador consolidado. Incluso cuando lo trajeron, él estaba en los Juegos Olímpicos, creo, ¿no? Sí, bueno, él estaba en Ecaxa. Nosotros lo veníamos siguiendo. Tuvimos muy buenos, muy buenos visores. Héctor Gamboa. Tito Becerra. Pedro Masachesi en Argentina nos ayudó mucho. Wilson Tadei. Reinaldo Gualdini. Teníamos una relación con ellos, sí. Ellos nos decían, oye, acá este jugador está pasando aquí. No había, no se pasaban todos los partidos como se pasan ahora. Esa es una cosa que mucha gente no se da cuenta. Es decir, ya no estamos compitiendo contra los cuatro grandes. Habría que definir por qué son grandes. Pasarela nos pedía a un jugador que nosotros teníamos checado que disciplinariamente no nos iba a ayudar mucho. Y empezamos con los escauteos que hicimos. ¿Quién era el que necesitábamos? Y le propusimos a Luis Pérez. Está muy joven. Luis Pérez, el día que debutó, fue contra Toros Neza, el primer juego del torneo ese. Él vino en diciembre. Ese fichaje lo cerramos el 31 de diciembre a las 10 de la noche. Justino Compear me decía, ya hombre, ya estamos de acuerdo. Mañana me mandas un... En ese entonces no había los medios que hay ahora. Era por fax. Me mandas un fax y yo te digo que sí. O al revés, yo te lo mando el fax. Digo, no, 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 ahorita. Yo me voy a ir de cacería con mis hijos. Me dicen, papá, ya vámonos, ya vámonos, ya se está haciendo tarde. Le digo, no, yo no me voy hasta que no me manden algo donde quede constancia de que ya llegamos a un acuerdo. Y llega y el primer juego, empatamos con Toros Neza con un gol de Chuy Arellano. Ahí cumplió 21 años. Contra Atlante, ¿no? En el estadio de Neza. Era en el Toros Neza, pero era el Neza. Ah, sí, sí. Era el Neza. Porque Atlante jugaba todavía en el estadio de la Ciudad de los Deportes, que es el Estadio Azul después. Pero ahí cumplió 21 años. Pero ya había sido tercer lugar en el Mundial de Clubes con Necaxa. Había jugado contra Real Madrid, se le ganó en penaltis. Necaxa le ganó en penaltis en Brasil, en el Mundial de Clubes. Pero nos rindió muchísimo. Nos rindió muchísimo. Era el que distribuía el juego. Era el que en un momento dado le hablaba al otro líder. Le decía, eh, ¿estamos los demás también o nada más tú? Y ya calladito. No, no. Hay una foto muy, 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 pone muy bien el ejemplo. Una vez que se quejó Gaitán de una falta y que Lucho está inclinado sobre él. Decía, párate, no te dice nada. Ese tipo de actitudes, ese tipo de reacciones movía a la gente.